en términos de posibilidades, yo leí hace un par de años la historia que no les va a gustar a muchos porque de repente hago este ejemplo del Chapo Guzmán, cómo es posible que un hombre que apenas llegó creo a tercer grado de primaria, logró ser un hombre pionero en el tema del narcotráfico y de las drogas, tuvo una oportunidad que le cambió la vida y la tenacidad de este hombre lo llevó a estar donde está, entonces yo creo que mucha gente de manera empírica y que poco a poco quizá no tuvo el acceso a la educación, solo necesita una oportunidad y ustedes empresarios, sociedad civil, sector público o privado, son quienes tienen la responsabilidad si caben sus cabezas, en su corazón, de poderle dar la oportunidad a un joven campechano donde quizá este joven campechano el día de mañana va a ser un destacado médico va a ser un destacado empresario como ustedes lo han dicho